hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal acompáñenme a dar un recorrido en estas tiendas de segunda mano espero que les guste y me acompañen hasta el final y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido muchísimas gracias y comenzamos mis hermosas con la tienda de goodwill estas bolsas están hermosas y están nueve citas el precio era de 13 dólares tenían bastantes estilos ahora de bolsas está esta que está hermosa la puedes hacer grande y la puedes hacer cortita esta tenía un precio de 10 dólares se me hizo muy bonita está en color verde no son unas bolsas de marca pero están muy bonitas está está en color negro el precio es de 10 dólares son bolsas nuevas y las daban a buen precio en esta tienda por acá nos pasamos tenían bastantes de estos de color rojo también tienen un precio de 13 dólares y gracias a todas mis amigas hermosas que me dejan un comentario en mi canal se los agradezco muchísimo espero que les guste esta decoración que les estoy mostrando y me regalen un like por favor amigas está este color blanco también su precio era de 10 dólares está miren está muy bonita su precio es de 8 dólares encontré muy poquita decoración eso sí se los voy a decir amigas me gusta mostrarles muchas cositas hermosas en esta ocasión tenían muy poquitas pero están bonitas este porta vela tiene un precio de 5 dólares se me hizo muy bonito está muy limpiecito tienen estas copas por 2 dólares este contenedor tenía un precio de 4 dólares está este miren para poner una plantita o hacer una maceta su precio era de 6 dólares por acá está este contenedor bastante grande de flores está muy bonito para la temporada de primavera en 10 dólares ahorita van a sacar muchas cositas en estas tiendas de flores está esta casita en 6 dólares tenían esta linterna navideña en 6 dólares también están sacando la decoración de navidad y se me hizo muy bonita está en color blanco está nueve cita están estas copas hermosas que tienen un precio de 2 dólares cada una se me hicieron muy bonitas tienen unas hojitas ahí muy bonitas estos platos tienen un precio de 3 dólares había bastantes platos de estos aquí están otros miren por acá más adelante había más por acá están estas hermosas canastitas que vienen con estas charolas miren están muy bonitas estas tenían un precio de 4 dólares ahorita hay mucha gente en estas tiendas buscando decoraciones amiga trastes ropa esta tenía un precio de 5 dólares está esta canastita en color rojo su precio es de 4 dólares ahora acompáñenme a ver estos cuadros amigas a ver cuál de todos esto les gusta este tiene un precio de 9 dólares está muy bonito está este de estos patitos miren está hermoso este es un cuadro vintage muy bonito pero este si no tenía el precio ahí les voy a mostrar el dibujo que tiene de cerquita esa amiga está muy bonito con esos patitos estos son cuadros grandes éste tiene un precio de 25 dólares y están nueve sitios no están nada de maltratados ahora si quieres uno más colorido está este de estas flores que también se me hizo muy bonita esta pintura el precio es de 25 dólares miren está muy bonito para ahorita en la temporada de primavera está hermoso tienen este espejo que también está nueve sito y su precio es de 25 dólares tiene en este espejo muy bonito que le quisieron dar ese toque vintage se me hizo muy bonito miren está precioso en 20 dólares está este para decorar ahorita en la primavera como les digo tienen muchos cuadros de flores el precio de este cuadro es de nueve dólares muy barato está muy bonito el cuadro está este por para poner la fruta miren está hermoso con una pera el precio es de 5 dólares y bastante grande le cabe bastante fruta tienen estas linternas en 5 dólares el precio era de 15 dólares de la tienda ahora nos pasamos con estas tres piezas que tenían aquí que se me hicieron hermosas esta tenía un precio de 8 dólares en las tiendas de antigüedades amigas en las tiendas de antigüedades amigas estas cosas se las encuentra uno carísimas y la gente que tiene sus tienditas en estas tiendas de antigüedades vienen a comprar a estas tiendas de goodwill para venderlas ellas a un precio más alto en esas tiendas esta tenía un precio de 5 dólares hay cosas muy bonitas en estas tiendas miren están estos platos de nochebuenas en 2 dólares se me hicieron hermosos por acá está el bol en 5 dólares esto es que están por acá de flores también están muy bonitos este pequeño tenía un precio de 3 dólares está este más grande en 4 dólares a mí se me hacen muy bonitos los bots que tienen en estas tiendas de segunda están preciosos tienen estos platitos también muy bonitos en 2 dólares cada uno este que está aquí no tenía el precio por acá tienen más platitos están estos de girasoles que si se me hicieron un poquito caros el precio es de 50 dólares trae el bol y los platos por acá está otro plato para poner la fruta en 13 dólares tienen esta vajilla que también está muy bonita los platos estaban en 12 dólares y las tacitas tienen un precio de 2 dólares cada una me gusta cuando le ponen un solo precio a la vajilla y aquí le pusieron a cada pieza le ponen el precio este tenía un precio de 5 dólares por acá está esta tacita navideña en 2 dólares por acá tienen estas tacitas en 2 dólares están muy bonitas tienen un diseño de unas flores están estas que tienen unas manzanas en 2 dólares está esta jarra que también está muy bonita el precio es de 7 dólares se me hizo un buen precio para esta jarra y las copas aquí tienen un precio de 2 dólares tienen bastantes cositas de cristal en esta tienda tienen este plato navideño en 5 dólares miren está muy bonito con un reno ahora me la llevo a otra tienda de segunda mano amigas espero que les guste esta tetera va a tener un precio de 24 dólares para el mes 4 22 del 2024 va a estar en 22 dólares está esta que tiene un precio de 10 dólares esta jarrita está hermosa para el mes de abril va a tener un precio de 22 dólares esta tienda maneja sus precios así pero se me hacen cosas muy bonitas está esta otra tetera hermosa con esas rosas esta para el mes de abril va a estar en 14 dólares tienen unos precios muy buenos en esta tienda miren nada más esta que tienen aquí está preciosa y está para el mes de abril va a estar en 28 dólares por acá tienen otra miren está preciosa está para el mes de abril va a estar en 17 dólares está este hermoso florero díganme si no está precioso amigas tiene unas rosas hermosas el precio es de 14 dólares está este platito de estos angelitos que cuesta 8 dólares esta tienda de segunda tiene unas cositas hermosas para regalar ahorita en el día del amor y la amistad miren este joyero tiene un precio de 9 dólares está este de estos angelitos que para el mes de abril va a estar en 12 dólares este platito para el mes 5 va a estar en 7 dólares miren está precioso tiene un angelito está este de flores muy bonito este tiene un precio de 33 dólares para el mes de abril miren qué cosas tan hermosas la porcelana que venden en esta tienda amigas está hermosa miren este de color morado con esas flores está precioso está esta jarrita en color azul que para el mes de abril va a estar en 8 dólares la mayoría de estas cosas se no se venden para el mes de abril amigas van a estar todavía más baratas estos platos ya tienen un precio de 9 dólares la dirección de esta tienda se las voy a dejar abajo en los comentarios amiga por si te interesa visitar esta tienda nos pasamos con estas bolsas de marca que tienen aquí miren esta de michael course está en 68 dólares si a ti te gustan las bolsas de marca y te gusta gastar en este tipo de bolsas aquí tienen unas de segunda que están hermosas y de todas las marcas que quieras tienen aquí amiga esta tiene un precio de 80 dólares para el mes de mayo está esta otra que también está muy bonita el precio para el mes de abril va a ser de 58 dólares esta que está por acá tiene un precio de 77 dólares para el mes de abril está esta otra que también está hermosa esta tiene un precio de 80 dólares para el mes de abril y esta que está por acá tiene un color muy bonito en 77 dólares para el mes de abril y muchas de estas cosas si no se venden para el mes que tienen ahí las bajan todavía más baratas esta jarrita tiene un precio de 9 dólares miren está una en forma de una pera que está muy bonita su precio es de 10 dólares está esta otra que también está hermosa cuesta 16 dólares está esta parejita que es el gallo y la gallina el precio es de 14 dólares por los dos hay cosas muy bonitas en esta tienda de segunda amigas ahora nos pasamos con esta vajilla que está hermosa de frutas miren nada más que cosa tan bella esta tiene un precio de 150 dólares para el mes de abril va a costar 105 dólares está bien barata amigas porque está preciosa esta vajilla por acá tienen esta otra que también está preciosa miren tiene unas hojitas ahí muy bonita esta tiene un precio de 190 dólares pero ya ahorita te la puedes comprar por 133 dólares esta tienda también tiene unos muebles hermosos amigas si tú quieres amueblar tu casa y quieres comprar unos muebles hermosos esta tienda te la recomiendo tiene muy buenos precios en los muebles y unos muebles de calidad hermosos para el mes de abril vas a pagar 278 dólares está esta otra charola que su precio es de 58 dólares para el mes de marzo tienen estos pajaritos en 7 dólares miren están muy bonitos de flores que está esta canastita que su precio es de 28 dólares ahora les voy a mostrar otra vajilla que también está hermosa amigas pero esta sin nada más queda mirarla porque está carísima esta tiene un precio de mil cuatrocientos noventa y cinco dólares pero trae bastantes cosas pero hay cosas que nada más son para mirarlas y hay otras que si a lo mejor las podemos comprar o hay alguien que a lo mejor si le interesa comprar este tipo de cosas esta jarrita que es de lotes esta tiene un precio de 11 dólares esta creo que ya la puedes comprar por 11 dólares está muy bonita miren esta de color verde tiene un precio de 10 dólares para el mes de febrero y por acá están estos servilleteros de cristal que para el mes de mayo los puedes comprar por 10 dólares cada uno se me hicieron hermosos miren nada más que cosas tan bellas está este pajarito en 9 dólares para el mes de abril ahora nos vamos con estas decoraciones de conejitos estos cuestan 10 dólares cada uno está esta canastita que es de un conejito el precio es de 7 dólares este platito tiene un precio de 7 dólares están estos otros conejitos miren nada más que bonitos estos tienen un precio de ocho dólares cada uno este tiene un precio de ocho dólares está este que se está comiendo la lechuga en ocho dólares amigas hermosas espero que les haya gustado este recorrido que les di por estas tiendas no olviden dejarme un comentario regalarme un like amigas por favor muchísimas gracias a todas les agradezco por sus comentarios que me han dejado bendiciones a todas